Si tonita las muchachas fueran mías Que bonito había de ser si así lo fuera Pa' besar distintas bocas cada día Nada más que su papá la mantuviera Si por suerte a mí me hicieran astronauta Que me manden a un planeta y no haya gente Que me den una docena de muchachas Pa' que sea yo el nuevo Adán del siglo XX Que sean bonitas y no celosas Y ya verán que en el amor yo soy buen gallo Pa'l otro siglo si van a verme Van a encontrarme inaugurando más poblado Si los sueños que uno tiene se cumplieran Yo estaría en un paraíso sin serpiente Repartiéndole mi amor a muchas evas Y sintiéndome la Adán del siglo XX Si no es posible llegar tan lejos Aquí me quedo navegándole a la suerte Buscando novia, compadre rico Pa' que al morirse no se de los billetes Y ya verán que se de los billetes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.